Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos aquí, que... Estamos con Palomares066 y GeyserGamer. Digan hola. Bueno, tampoco sé si los oyeron. Pero bueno. Ah, miren, también acá hay otro amigo. Acá hay otro amigo que tengo. Está aquí. A ver, le voy a poner que ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Ya estoy grabando. A ver, vamos a empezar. Estamos en un parkour. Y bueno, ¿en serio? Ya se adelantó para... Ya estoy... A ver. Estamos en un nuevo video de Roblox. Obviamente. Y esta vez... Creo que estoy grabando. Bueno, yo ya he grabado parkour. Con permiso. Y yo todavía tengo el skin de Kevin. Tipa, con permiso. A ver, ya casi. Y llegamos. Estoy en el nivel 4. Soy el que va más adelantado. Sí. Yo también estoy en el nivel 4. Estoy en el nivel 6. ¿6? Estás en el 2. ¿Cómo sabes? Es que yo tengo una tabla. Y ya soy yo mismo. Ah, esperen. Calmen. Sí, voy a grabar hoy Sonic Adventure DX. No solo porque ya sean las 6 y media de la tarde. Y ya haya grabado dos videos. Eso no significa que ya vaya... Que no vaya a grabar Sonic Adventure DX. ¡Ay! ¿Por qué me...? Ok, y esto va a estar algo difícil. Y soy el más adelantado. ¡Ay, sí! Si quieren después podremos... Podré grabar una parte 2. Cuando se acabe de subir este video en Jill Brick. Esperen. ¡Ahorita que acabe de grabar! ¿Ya acabaste de grabar? No, estoy... Es que estoy hablando con un amigo. A ver... Y... Ya estoy aquí. ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡Ouch! Casi me pegan esas hachas. ¡Ya hay las hachas! Y llegamos al... ¡No! 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 Yo estoy en una parte morada, verde, amarilla o así. A ver... Acá el naranja matas. Y llegamos al otro espai. Al... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dijo hola! ¡Hola! Yo soy el... ¡Ay no! Bueno... Soy el que va... En teoría más adelantado del parkour. De nosotros... De nosotros tres soy el que... Va más adelantado. ¡Eh! Se salió Palomar S-266. A ver... Con permiso. ¡Oh! Se cayó. A ver... Esto... No mata. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? ¡Oh! Me envió solicitud. Aceptar. Estoy en un castillo ahora mismo. ¿Hago un corte? ¿Por qué? Ok. Bueno, ahorita regresamos. Bueno, ya estamos aquí. Y lamentablemente ya no se van a escuchar. Ya que ya no están en línea. Así que... Bueno, ya estamos aquí. Aquí está Palomar S-266. Y allá está... Yaser Gamer. A ver, voy a poner que... Si se preguntan por qué Palomar S-266 tiene su skin. Es porque... Él ya juega Roblox en la computadora. Y... No sé por qué se escogió la skin de mujer. Eso sí. Y miren, ya está. Vamos, vamos. Por acá, por acá, por acá. Ya que ya me voy a escapar solo. A ver, voy a robar. ¡Ay! Espera, espera, espera. Policía. Policía. No. Uy. Bueno. Uy, ya estoy aquí. Con permiso. Adiós. Adiós. Y ya me estoy escapando. Y ya me escapé. Y ya me escapé. Y vamos a la base criminal. Para ver si podemos rescatarlos. A ver, pero primero que nada, aquí. Aquí vamos a conseguir nuestra primera arma. Acá. Creo que... Creo que... Policía. Ah, ¿qué? 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 ¿A este qué le pasa? Lo van a atrapar. Y creo que lo arrestaron Uy, la va a matar Te ayudo, te ayudo, te ayudo, muerto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora hay que ir a la base criminal Ahí siguen Pobrecitos, siguen siendo prisioneros A ver Ahora hay que ir Por acá Con permiso, árbol Y aquí ya vamos a entrar a la base criminal Ahora vamos a recoger El equipaje principal Ya que esta me traía de la secundaria La ropa Y ya está Tenemos una escopeta Y una pistola normal Común y corriente Ahora tenemos Vamos a salir de la base Obviamente Y vamos a ver Si podemos encontrar un policía distraído Para robarle El dinero O Podemos ir a rescatar a Palomares 066 y Jacer Gamer Así que vamos a rescatarlos Y creo que me viene Persiguiendo una patrulla No sé Vamos a rescatarlos A ver Se supone que me tengo que poner Por acá A ver Ya que estamos acá Ahí hay policías Porque hay criminales Están Creo que están atacando la prisión Bueno, a ver En serio Jacer Gamer Está encontrando todo eso No está encontrando nada A ver Creo que veo a alguien Creo que es Palomares 066 Vamos No, no llegué Y todavía me Hago una dura caída Vamos Por acá Por acá Pero aún no sé Bueno, por acá Ay, es que necesito algo Para los policías Sí Hay otro Acá afuera A ver Esperen Voy a cortar Y voy a ver Lo que encuentro A Palomares 066 Y Jacer Gamer Y regresamos De hecho Ya estaban los dos Ah, miren Ya Los dos son criminales Son criminales Oh A ver Vamos a ir Por Palomares 066 Ya que Ya está aquí Jacer Gamer Saluda Ah, no No se escucha No se escucha Creo Y bueno Ahí es como pueden ver Y también está Ramón Así que vamos a regresar En la base criminal A la base Uh, miren Oh Eh, pues Ay Uh, la radiamos Eh, con permiso A ver Vamos aquí La base criminal Vamos a la ciudad Uy, es un policía Corre Vamos a desviarnos Vamos a desviarnos Y ahí Nos volteamos Uh, el tren El tren Vamos a alcanzar el tren Vamos Por el tren Por el tren Sí, salte Ay Estoy aquí Estoy aquí Vamos El tren El tren Alcáncelo Ah, no Ya se fue Uh, aquí estamos Vamos a volver a entrar Vengan Eh Eh Sígueme Súbete Sígueme Ya se subieron Adiós 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 Y los Creo que los acaban De atrapar Y Adiós 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 Y adiós A mí también Que me acaban De rodear Vámonos Vámonos Rápido Que antes De que venga El policía Para Que me arreste Ahí está El policía Adiós Policía Adiós Señor Policía Pasa 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 Rápido No Vámonos Corre 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 Oh Esta es otra base criminal Esta base criminal Es de la ciudad Ahora vamos rápido A la ciudad Vamos a pasar Y Llegamos A la ciudad Y Creo que vamos a ir Dejando el video Por acá Espero que les haya gustado Denle like Dejaré el canal De Jaycer Gamer Y Palomar C266 En la descripción Adiós